un atán gana por poquito dale que no soy yo saliendo del hospital de ver a la rubia guau estamos en la pelea esto no ha sido fácil de nuevo nuestro más sentido pésame para nuestro hermano nuestro brother nuestro promotor de fight forever quien fue el promotor de misterio manía tributo al mesías para él más que jorge jacobrita tu esposa estamos contigo nuestro más sentido pésame nuestras oraciones jehová shalom el príncipe de paz contigo en el nombre poderoso de jesús vamos con las noticias hace un rato michael morales torres nuestro abogado reportero de lucha libre online nos dio la noticia oficial el toro blanco el ingobernable rush se acaba de coronar campeón mundial del ring of honor así que el toro blanco rush estará con nosotros en fight forever tendremos al campeón mundial de ring of honor con nosotros wow contentísimo el campeón mundial de impact wrestling brian cage estará con nosotros obviamente nuestra campeona mundial y belice el florida grand champion meca wolf las estrellas como rap bandam rbd el rudo más grande de méxico la park su hijo el hijo de ley park tenemos la leyenda blue demon jr mil muertes wow o sea que estamos hablando de la dinastía de los heart and teddy heart esto es una tremenda tremenda carterera así que nuestras felicitaciones para el toro blanco acaba de poner otro galardón en la lucha libre en la cultura de méxico felicidades a méxico felicidades a los fanáticos del toro blanco del ingobernable rush y contentísimo de poder traerlo como un campeón a puerto rico a este tremendo luchador los boletos a la venta en ticket para punto como ustedes saben todos los puntos que usted ya tiene su usted lo compra en el boleto físico mire usted tiene que ser parte de la acción así que otra vez felicidades al toro blanco el ingobernable rush campeón mundial de ring of honor esto se pone tremendo y en las próximas horas otro anuncio para fight forever va a ser brutal brutal brutal